Un café con sal No quiero ganar Ahora eso quién más da Estoy cansada ya de contar las cosas que no saben dar Y sólo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos Y hoy sólo quiero creer Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amar Alcarte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Sólo ingenuidad Sólo ingenuidad Donde vivamos juntos los dos Y sólo quedarán Quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy sólo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amar Alcarte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que puedes contar conmigo Para siempre Y no puedo evitar Pensarte de menos mientras das La mano a mi tiempo y te vas Yo siento que quiero verte verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amar Alcarte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Muero por ti